Youtuberos, acá tenemos un álbum de películas de celuloide y lo que contiene son fotografías que fueron tomadas con las antiguas cámaras que usaban películas de acetato y ahora vamos a aprender como se hace para pasar estas fotos en negativo a foto normal y es muy fácil de hacer con escáner de negativo y diapositiva Silver Click de LIDER dentro de esta caja vienen los pocos elementos que nos ayudarán a visualizar las imágenes negativas a positivas y aquí mostramos el modelo y las características para encontrarlo en el mercado ahora buscamos los negativos de celuloide y las antiguas diapositivas para verlas en la pantalla de nuestra computadora para echar a andar escáner de negativo y diapositiva tenemos que instalar el programa que cambia las imágenes en negativo a fotografía normales o positiva después de un par de minutos hemos terminado la instalación y en la pantalla nos aparece este icono presionamos sobre el icono y en la pantalla aparece el visualizador de foto negativa a fotos normales ahora conectamos negativo y diapositivas Silver Click a nuestra computadora a través de este cable USB ahora en las portas celuloide ponemos las películas de fotos en negativo que van a encajar correctamente en las portas celuloide ya que tienen unas muescas para cuadrar los fotogramas de celuloide también vamos a rellenar la base de la porta diapositiva con diapositiva ahora encendemos negativo y diapositiva tomamos uno de los portas celuloide con el celuloide y lo ponemos dentro de negativo y diapositivas e inmediatamente las imágenes que antes estaban en negativo han cambiado a positivo o foto normal y así vamos pasando la porta negativo con su negativo y podemos ver las imágenes en positivo terminamos de pasar la porta celuloide y lo retiramos también vamos a aprovechar de rellenar la base de la porta diapositiva con diapositivas ahora tomamos la porta diapositiva y la introducimos de acuerdo a una flecha indicativa la porta diapositiva trae un pulsador manual que sirve para ir pasando de diapositiva a diapositiva y en la pantalla de la computadora podemos ir visualizando todo el contenido de cada diapositiva de todos los convertidores de negativo y diapositiva este es el mejor de todo y lo hemos probado así como lo vemos en este video tutorial así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo usar un mouse que es un escáner para escanear cualquier documento y este link para aprender cómo reducir las imágenes sin que pierdan calidad con la image resister y este link para aprender cómo se hace para que una regla metálica no se mueva y este link para aprender cómo crear un texto simulado para tus proyectos con Lorep Ipsum ¡Gracias! ¡Gracias!